Chalajumario Camposeco recibió la visita de la nueva Concepción en juego válido por la jornada número 20 del torneo Apertura 2021. Una victoria del cuadro Superchivo le aseguraría estar en la siguiente fase del torneo que actualmente se disputa y eso en combinación con resultados. Para ese momento ya había empatado la gente de Cobán Imperial y faltaba saber si el día domingo también empataba o perdía solo la para ya estar clasificado totalmente el equipo Superchivo. Pero en los primeros minutos un poco la ansiedad del partido hacía que no fuera preciso el cuadro quetzalteco sobre todo al momento de definir. Llegaba una y otra vez por intermedio de varios jugadores pero era la puntilla final la que le hacía falta al cuadro quetzalteco ante aproximadamente 500 aficionados. Porque fueron 390 boletos los que se vendieron pero recordamos que también habían socios. Una y otra vez llegaba el cuadro quetzalteco y de esta manera se adueñaba del balón y de la cancha y de las oportunidades que si no era por fallos propios era por aciertos del rival. Buenos cierres, buenas atajadas por parte del arquero de los potros de la nueva Concepción. Buscaba el equipo Superchivo por izquierda, por derecha, por el centro perforar el arco de la visita. Y pasaban los minutos y se volvía ansioso. Vean esta jugada que a criterio podría ser muy fácil pero hay que estar ahí para buscar de alguna manera. Vean ustedes este cabezazo en soledad de Harim Quesada que estuvo muy participativo. A manera de que Harim encuentre esa solidez, esa exactitud para definir creo que va a ser mucho más importante aún para el cuadro quetzalteco porque está presente en muchas jugadas. Pero esa punteada final vemos esta jugada de Juan Barrera que ya llamaba la atención así una y otra y otra vez en esta primera parte del equipo Superchivo. Por ahí se le escapaba la gallina como dicen al arquero de la nueva Concepción pero se rehacía muy bien para poder lograr. Vean esta de Snydi Zúñiga yo la vi adentro, jaló a uno y se fue. Vean ahora como le dicen el caballito a Juan Barrera. Ahí estuvo muy participativo. Otra jugada de Chuleta Orozco tenía las ansias de querer ganar pero vean jugadas como esta en donde se estaba metiendo la pierna y fuerte por parte de Snydi Zúñiga para poder hacer diferencia. Se venía una y otra vez balón detenido de varias maneras pero bien también la defensa hasta el momento del cuadro de la nueva Concepción. Hasta que vendría esta jugada una carambola le queda a Juan Barrera que la manda al fondo de la red para el 1 por 0 favorable al cuadro Quetzaltecón. Después nuevamente de una manera u otra quería ampliar el marcador el equipo superchivo para tener tranquilidad en los últimos minutos y no estar dependiendo ahí por ahí de algún error. Vean esta jugada parecía que iba para afuera no la deja escapar de Christopher Ramírez y Chuleta al fondo de la red. Y otra vez vean ustedes la jugada nuevamente ahí la regresa y en soledad todos se quedaron parados. Así sería el final del partido y los tres puntos que al otro día se confirmaría con la derrota de Sololá justamente que el equipo superchivo ya está en fases finales a falta de dos jornadas solo a la espera de poder confirmar su posición y quién sería el rival en la siguiente ronda. ¡Gracias!